Baby Shark Wreck-Wreck-Wreck Bebé King ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñín! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo, ¿a quién ves? A un amigo, ¿y quién es? Veo, veo a un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Que no? ¿Entonces es un loro? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm... ¡Déjame pensar! ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Hola, búho! Nini, ¿has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! ¡De nada, amigos! Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! Nini Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver Mmm... ¿Es una tortuga? Nini Mmm... No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no No, eso no Eso no es así Te daré más pistas Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa ¡Es un cocodrilo! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Hola, cocodrilo Hola Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer Los vi cruzar el río ¡Oh, muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río Ok ¡Oh, no! No veo nada por los árboles Busquemos a un animal que vive en los árboles ¡Niñín! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Será una serpiente? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Hola, mono ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm, vi a unos cerca de la cueva ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos Estamos muy felices de que estés de vuelta ¡Sí! ¡Niñiñiñiñi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Escuché que hay un gran tesoro escondido en esta jungla Vamos a una aventura en la jungla para encontrar el tesoro juntos ¡Tiburón bebé, espera! ¡Ja, ja, ja! El bebé del vecino también quiere ir a la aventura en la jungla ¿Podrías llevar a Pequeño Bebé contigo? ¡Claro! ¡Tierno Pequeño Bebé! ¡Qué bueno volverte a ver! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué caería! ¡Ja, ja! ¡Una aventura en la jungla con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ahora iniciaremos nuestro camino a encontrar el tesoro! ¡Tengan un buen viaje! ¡Guau! ¡Es un elefante con una larga trompa! ¡Hola, elefante! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Estoy a punto de almorzar! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Hola, tierno Pequeño Bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, creo que Pequeño Bebé se asustó! ¡Elefante, gorila! ¿Pueden cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Gorila, elefante, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Brrrr! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Me alegra que Pequeño Bebé se sienta mejor Sí, me hace muy feliz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elefante, gorila! ¡Muchas gracias! ¡Seguiremos nuestro camino para encontrar el tesoro! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Exploremos la jungla ¡Ia, ia, o! ¡Rinoceronte aquí! ¡Un loro allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡Ia, ia, o! ¡Hola, jaguar! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Intento atrapar unos peces con mi cola! ¡Guau! ¡Tu cola es como una caña de pesca! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Auch! ¡Oh! ¡Eso no era un pez! ¡Era la cola del jaguar! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, jaguar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡P-pe-pequeño bebé! ¡No llores! ¿Qué debemos hacer? Amigos, ¿podrían cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Ok! Jaguar, cocodrilo, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! Aquí estamos ¡Aquí estamos! Estoy feliz de que Pequeño Bebé se esté riendo Creo que mi cola ya no me duele más ¡Qué bueno! Ahora vamos a encontrar el tesoro ¡Ey, cocodrilo! Necesitamos cruzar el río ¿Podrías ayudarnos? ¡Claro! Gracias, cocodrilo ¡Adiós, jaguar! Explorar es divertido ¡Ia, ia, ia, o! Un tigre aquí Un oso allá ¡Aquí estamos! Vamos por el tesoro ¡Ia, ia, ia, o! ¡Guau! ¡Hay un tesoro por allá! ¡Ah! ¡Hay un tigre aterrador! ¿Qué debemos hacer? ¡Necesitamos llegar al tesoro! ¡Soy el gran ladrón tucán de la jungla! ¡Todos los tesoros del mundo me pertenecen! ¡Muajajajaja! ¡Oh, no! ¡Si el bebé llora puede despertar al tigre! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Calmaré al bebé con una canción! Ladrón de la selva ¡Tucán, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Muajajaja! ¡No! ¡Sálvenme! ¡Guau! Gracias a Pequeño Bebé, el tigre y el ladrón tucán se han ido por allá. ¡Qué increíble! ¿Qué tal si ahora abrimos el cofre del tesoro? ¡Guau! ¡Qué lindo! Ahora que encontramos el tesoro, ¡volvamos a casa! ¡No sé cuál es el camino de vuelta! ¡Creo que estamos perdidos! ¡Tiburón Bebé! ¡Pequeño Bebé! ¿Están bien? ¡Tiburón Mamá y Papá los están buscando! ¡Vengan con nosotros! ¡Gracias, amigos de la jungla! El tesoro encontramos, ¡volvamos a la casa! ¡Amigos, ¿dónde están? ¡I-a-i-a-o! ¡Elefante aquí! ¡Gorilo allá! ¡Cocodrilo! ¡Agua! ¡Pamilia de monos! ¡Todos vamos a la casa! ¡I-a-i-a-o! ¡Tiburón Bebé, tuviste un buen viaje! ¡Nos estábamos preocupando! ¡Pequeño Bebé y yo estamos bien! ¡Y encontramos el cofre del tesoro! ¡Guau! ¡Es increíble, Tiburón Bebé! ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? ¡Jejeje! ¡Creo que todos tenemos hambre! ¡Jejeje! ¡Sabíamos que tendrían hambre! ¡Así que trajimos frutas! ¡Guau! ¡Gracias por la comida! ¡Jejeje! 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 ¡Pink Fong! ¡Creo que estamos perdidos! ¡Sí! ¡Seguimos dando vueltas por el mismo sitio! ¡Quiero salir de aquí! ¡Mira! ¡Hay algo ahí! Mmm... ¡Parece una puerta! ¡Y aquí dice algo! ¡Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla! ¡Tengo una idea! ¡Juguemos al veo veo y adivinemos juntos los animales! ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, veo, veo... ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, 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 eso no, eso no es así No, no no, eso no, eso no es así Es un animal que no tiene patas Es un animal que hace ssssssssss ¿Sabes qué es? ¿Una serpiente? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. Ay, me dan miedo las serpientes. ¿Cómo pasamos por aquí? Vamos de puntillas para no despertarla. Bueno, yo te sigo, Pinkfong. Vamos. Sí, llegamos a la segunda puerta. Ahora me toca. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas. ¿Qué será? Es un animal que le encantan las ananas. Es un animal que hace u, u, a, a. ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Es un mono? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. Mira, los monos se columpian en las enredaderas. ¡Se ve divertido! ¡Columpiémonos juntos! ¡Yuuu! ¡Jajaja, sí! Esta parece la última puerta. Sí, y es tu turno, tiburón bebé. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con un cuerpo largo ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Cuerpo largo? Ah, las comadejas tienen el cuerpo súper largo No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con una boca grande Es un animal que tiene muchos dientes ¿Sabes qué es? ¿Un cocodrilo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Creo que el cocodrilo está tomando el sol ¡Qué bueno! Y allá hay un puente donde podemos cruzar el río ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ahhh! ¡Piu! Eso estuvo cerca Me dio mucho miedo Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno, sí Volvamos a casa Necesito descansar Pues bueno, hasta la próxima, amigos ¡Adiós! ¡Pim Pum Pum Pilla de Autos ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! El miedoso Bus Amarillo ¡Buenos días! Hoy Bus Amarillo llevará de paseo a par de amigos ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Es tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! Tiburón bebé hace turututú 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 Tiburón bebé hace turututú Por toda la ciudad ¡Es Dinosaurio Rex Rojo! ¡Súbete! Rex en el bus hace pum 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 Rex en el bus hace pum 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 Por toda la ciudad Todos aman a Bus Amarillo Y Bus Amarillo ama dar vueltas con amigos Pero... ¡Aaah! 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 ¿Por qué te paraste, Bus Amarillo? ¡Aaah! Pensé que había visto un monstruo Pero era una pequeña roca ¡Aaah! 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 Bus Amarillo es el más miedoso de la ciudad Y se sobresalta con las cosas más pequeñas Bus Amarillo Si te asustas tan fácilmente Los amigos del bus se pueden lastimar Lo sé Lo siento De ahora en adelante seré más valiente ¿Será capaz Bus Amarillo de manejar sin asustarse? Bus Amarillo está feliz Llevando a sus amigos de paseo otra vez ¡Oh! De repente está lluvioso y hace mucho viento ¿En dónde estamos? Creo que llegamos demasiado lejos ¡Vamos de vuelta! Bus Amarillo se ve un poco asustado Bus Amarillo está temblando Brr, 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 brr ¡Espacio! Bus amarillo cruza el puente valientemente. Bus amarillo cruza el puente, lento y firme, lento y firme. ¡Esperen! Creo que el puente se está tambaleando. ¡Cruzaré más rápido! Bus amarillo ahora está yendo muy rápido. Bus amarillo va más rápido. ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! Bus amarillo va más rápido. ¡Rum, rum, rum! ¡Muy rápido! ¡Ah! ¡Va muy rápido! ¡Más despacio, bus amarillo! ¡Sálvenme! Bus amarillo manejó muy rápido y se estrelló contra otro bus. ¡Ah! ¡Ah! Bus amarillo cae y se estrella, cae y se estrella, cae y se estrella. Bus amarillo cae y se estrella, se cae y se estrella. Bus amarillo se cayó sobre el lodo debajo del puente. ¡Oh, no! Bus amarillo ahora está sucio. ¡Oh! ¿A dónde se fueron todos mis amigos? Bus amarillo, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Zombies! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Ay, zombies! ¿Eh? ¿Qué es todo este ruido? Un patrullero va al rescate después de oír los gritos de Bus Amarillo. ¿Qué te pasó, Bus Amarillo? Señor patrullero, hay zombies detrás de mí. ¡Ayúdeme! ¿Zombies? No son zombies. ¿No son tus amigos? Bus Amarillo confundió a sus amigos cubiertos de lodo con zombies. Bus Amarillo, todos caímos en el lodo por tu culpa. ¡Sí! Estaba tan asustado cuando caímos por el puente que tengo hipo. ¡Nos pudimos haber lastimado! ¡Eh! ¡Quiero irme a casa! Bus Amarillo, estás llevando a tus amigos contigo. Así que debes ser valiente y seguro. Si no lo eres, todo se puede lastimar. ¡Sí! ¡Lo siento, amigos! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero seguir manejando con mis amigos! ¡Pero me asusto muy fácilmente! ¡Oh! Bus Amarillo se estaba sintiendo triste. Pinkfong vio esto y de repente se le ocurrió una gran idea. ¡Tengo una idea! ¡Hoi, poi, Pinkfong! Cuando tengas miedo, pon una canción. Así podrás manejar valientemente. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Lo siento, amigos! ¡Seré más valiente de ahora en adelante! ¡Siento las molestias, señor patrullero! ¡Esto no volverá a pasar! Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos por la ciudad otra vez. ¡Hola, Rex! ¿Estás de buen humor hoy? ¡Sí! ¡Acabo de comprar deliciosas frutas! ¡Oh! ¡Hay una pequeña roca delante! ¿Se asustará Bus Amarillo otra vez? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya no soy un miedoso! ¡Yeah! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Cantamos una canción juntos? Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Qué valientes Bus Amarillo! Bus Amarillo aún se asusta a veces, pero canta y maneja valientemente para todos sus amigos. ¡Pin Fon va a jugar hoy con la familia tiburón! Sigamos a PIN Fon hasta el mar. ¡Ayúdenos, amigos! ¡Oh! Son la abuela y el abuelo tiburón. ¿Qué está pasando? Anoche unos monos piratas malos se llevaron a tiburón mamá, papá y bebé a la selva. Si no lo salvamos ahora, mi familia estará en peligro. ¡Por favor, salven a nuestra familia! ¡Oh, no! ¡Pin Fon, amigos! ¡Encontremos a la familia tiburón en la selva! ¡Busquemos a tiburón mamá primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh, hay una cola rosa moviéndose por aquí! ¿Quién podrá ser? Estaba tratando de pescar unos peces, pero los perdí por tu culpa, PIN Fon. ¡Era un flamenco! Lo siento. Hmm... ¿Será tiburón mamá? ¡Hola, PIN Fon! ¡Esta es mi oreja! ¡Era un elefante rosa! ¿Dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡La encontré! ¡Tienes razón! ¡Soy yo, tiburón mamá! ¡Gracias por encontrarme! Creo que tiburón papá está por aquí. ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Claro! Ahora busquemos a tiburón papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Hm! ¡Tiburón papá debería estar por aquí en algún sitio! Amigos, veo dos colas azules por aquí. ¿Cuál de las dos será? Aquí, llamemos juntos a tiburón papá. ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? ¡Tienen razón, amigos! Ahora, ¿pueden ayudarme a bajar de este árbol? Hmm... ¿Cómo podemos ayudar a tiburón papá a bajarte el árbol? ¡Ssss! ¡Yo te ayudaré! ¡Ssss! ¡Jeje! ¡Muchas gracias a todos! ¡Tiburón mamá! ¡Turu, turu, tiburón papá! ¡Turu, turu, aquí están! ¡Turu, turu, aquí están! ¡Wow! ¿Buscamos ahora tiburón bebé? ¡Tiburón bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Soy un guepardo! ¡Te mostraré lo rápido que soy! ¡Guau! ¡Es asombroso! Hmm... ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Ja, ja! ¡Finalmente he capturado a Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a tener una gran fiesta con mis amigos esta noche! ¡Oh, no! ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? ¡Oh! ¡Hay una cola brillante allí! Pinkfong intenta tirar de esa cola. ¡Oh! ¡Otra vez haciendo maldades, mono pirata! ¡Oh! ¡Es el león! ¡Rey de la selva! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Muchas gracias, señor león! ¡Muchas gracias, amigos! ¡No se preocupen! ¡Pido disculpas en nombre de los monos! ¡Lo siento! ¡Regañaré al mono para que no vuelva a serlo! ¡Tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé! ¡Todos han vuelto al mar! ¡Buen trabajo a todos! ¡Pinfong! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, toda nuestra familia regresó al mar! ¡Gracias, Pinfong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Vamos a jugar juntos, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Estoy muy emocionado! ¡Veamos lo que se puede hacer en la jungla! ¡Allá vamos! ¡Tiburón bebé, durú durú! ¡Tiburón bebé, durú durú! ¡Busco frutas, durú durú! ¡Bébé! ¡Son muy jugosas! ¡Tiburón mama, durú durú! ¡Tiburón mama, durú durú! ¡Armo la tienda, durú durú mamá! ¡Perfecto! ¡Tiburón papa, durú durú! ¡Tiburón papa, durú durú! ¡Exploro una cueva, durú durú papá! ¡Qué interesante! ¡Tiburón abuela, durú durú! ¡Tiburón abuela, durú durú! ¡Columpeando, durú durú abuela! ¡Ahhh! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tudurú, estudió las plantas! ¡Tudurú, abuelo! ¡Oh, tiburón, bebé! ¡No vayas tan lejos! ¡Saludos, Gran Aby! ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Dónde estoy? Creo que me perdí. ¡Mami! ¡Papi! ¡Somos las plantas carnívoras! ¡Somos las plantas carnívoras! ¡Nos gusta comer boscas y los insectos! ¡Entre más grande, mejor! ¡Qué deliciosa cena! ¡Si ves algo que se mueve! ¡Devóralo! ¡Si ves algo que está vivo! ¡Devóralo! ¡Oigan, esperen! ¿Qué hay de nosotros? ¡Somos las temibles pirañas! ¡Somos las temibles pirañas! ¡Nos gusta comer peces! ¡Nos gusta comer carnet! ¡Entre más grande, mejor! ¡Incluso un tiburón! ¿Dónde estabas, tiburón, bebé? ¿Sabes cuánto te buscó? ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Eso fue muy divertido! ¡Estoy muy cansada! ¡Nunca olvidaremos la noche de ayer! ¡Gracias, William! ¡Hasta luego! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¿Qué fue ese sonido? ¡Boom, bari, boom, boom! ¡Boom, bari, boom, boom! ¿Qué es eso? ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón, bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón, bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Creo que estamos en la selva! ¡Boom, bari, boom, boom! ¡Oh! 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 ¡Ese sonido otra vez! ¡Creo que viene de allá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Boom, bari, boom, boom! ¡Oh! ¡Bienvenidos a la fiesta de la selva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Era el sonido del festival de la selva! ¡Que empiece el baile de la selva! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son ustedes nuestro primer amigo animal! ¡El gorila! ¡Uh! ¡Soy un gorila y tengo los mejores pasos! ¡Boom, bari, boom, boom! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí viene otro amigo de la selva a bailar! ¡Soy un cocodrilo gigante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un cocodrilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Baila como yo! ¡Boom, bari, boom, boom! ¡Ajá! ¡Boom, bari, boom, boom! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buen trabajo! ¡Síganme una vez más! ¡Boom, bari, boom, pa, boom! ¡Ajá! ¡Boom, bari, boom, pa, boom! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos a bailar el... ¡Boom, bari, boom, boom! ¡Yay! ¡Boom, bari, boom, pa, boom! ¡Boom, bari, boom, boom! ¡Boom, bari, boom, pa, boom! ¡Boom, bari, boom, pa, boom! ¡Boom, bari, boom, pa, boom! ¡Ja, ja, 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 ja! Bum bari bum bum, bum bari bum bum, bum bari bum pa bum, bum bari bum pa bum Se va adentro donde nadie va, hay un gran gorila que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacayá, muy limpito le va a quedar Bum bari bum bum, boogie boogie boom, bum bari bum bum, boogie boogie boom Bum bari bum bum, boogie boogie boom, muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va, hay un gran serpiente que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacayá, muy limpito le va a quedar Bum bari bum bum, boogie boogie boom, bum bari bum bum, boogie boogie boom Bum bari bum bum, boogie boogie boom, muy limpito le va a quedar Bum bari bum bum, bum bari bum bum, bum bari bum pa bum, bum bari bum pa bum Selva adentro donde nadie va, hay un cocodrilo que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacayá, muy limpito le va a quedar Bum bari bum bum, boogie boogie boom, bum bari bum bum, boogie boogie boom Bum bari bum bum, boogie boogie boom, muy limpito le va a quedar Aventuras de baile ¡Guau, es la jungla! Amigos, hoy venimos a tener una aventura en la jungla Pero Brooklyn está atrapado aquí ¡Espera Brooklyn, ya vamos! ¡Rápido, rescatemos a Brooklyn! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Hola amigos, soy Pink Fong! ¡Hola, soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¿Oh? ¿Suena un teléfono? ¡Oh, hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Ping Fong Willow! ¡Estoy atrapado! ¡Entré porque se veía divertido! ¡Pero ahora estoy atrapado! ¡Vengan a sacarme de aquí! Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh, Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja, ja! Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé, pero no será fácil ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Ja, ja, 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 ja! Etapa uno Hagan coincidir las formas Triángulo, cuadrado, círculo Emparejen las mismas formas Pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales ¡El juego acaba! ¿Qué? Eso suena fácil ¿Haré esto? ¡Wellow! Solo tenemos una oportunidad No te lo tomes a la ligera ¡Ten cuidado! De acuerdo, Pinkfong Les echaremos un vistazo a las formas Círculo, triángulo, cuadrado Primero, escojamos el lugar para cada forma Círculo por aquí Triángulo por aquí Cuadrado por allá Genial, ahora coloca las formas que quedan una por una Bien, las pondré donde están las mismas formas Círculo Triángulo Cuadrado ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Son mejores de lo que pensaba Pero la siguiente etapa no será tan fácil Etapa dos Muevan las cuentas Deberán moverlas de aquí hasta allí Pero siempre deben montar el pequeño engranaje ¡Ja, ja! ¿Podrán montar el engranaje? Esto hace que el engranaje se mueva ¿Pero debemos montar este engranaje así de pequeño? ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí, Willow! ¡Poi, poi, Pinkfong! Pinkfong, ¿estás bien? ¡Claro! ¡Estaré pequeño solo por un momento! ¡Adelante, gira el engranaje, Willow! ¡De acuerdo! Misión dos cumplida ¿La terminaron? Sí, puede que hayan triunfado hasta ahora Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa Etapa tres ¡Inserten el bloque de forma! Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Mua, ja, 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 ja! Amigos, tengo miedo ¡Rescátenme! Espera solo un momento, Brooklyn ¡Te salvaré! Pinkfong, ¿puedes darme un bloque? ¡Sí, Willow! ¡Te los daré uno por uno! Mmm... Este no tiene puntas Y es redondeado Y es un poco largo Mmm... ¡Definitivamente es un óvalo! ¡Encontramos el agujero ovalado! ¡Ajá! ¡Sí! Este tiene dos lados redondeados Y una punta como un triángulo ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertarlo ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma este también! Mmm... Este no es redondo ¡Es plano! Y... La cantidad de... ...puntas es... Una, dos, tres... ...cuatro... ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Este lo conozco! ¡Uno, dos, tres, puntas puntiagudas! ¡Es un triángulo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn. Lo haré con cuidado. Y el último. ¡Este es muy interesante! ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Si lo metemos en este agujero... ¡Sí! ¡La misión tres también cumplida! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Pasemos a la etapa final! ¡Tengo miedo, Pinkfong! ¡Por favor, ábrelo rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa final! ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¿Está debajo de esta roca? ¡No! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¡Oh! ¿Podría ser esta? ¡Oh! ¡No, no es la llave! ¡No puede estar muy lejos! ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, ta-tán, ta-tán! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! ¡Como completaron todas las etapas con valentía! ¡Liberaré a Brooklyn! ¡Yay! ¡Sí! ¡Brooklyn! ¡Pingfong, Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelves a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mégalo por rescatarme! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Wow! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pingfong, Playfong! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!